Muy buenas tardes, Presidenta, Vicepresidente, y a mis queridas y queridos convencionales presentes. Quiero partir agradeciendo a Dios por permitirme estar hoy ante ustedes, también a mi familia, equipo y a todas las personas de mi Distrito 16, por la confianza que han depositado en mí, la que me permite con orgullo ser la única constituyente con discapacidad electa. Nací y crecí rodeada de alamedas, campos de trigos, maíz, viñas y plantaciones de alfalfa que servían para alimentar a muchos de los animales que eran parte del campo donde trabajaba mi abuelo. Este lugar se transformó en nuestro refugio desde que mi madre llegó con sus sueños rotos de familia y junto a mi hermana de un año y yo aún en su vientre. Tres kilómetros de tierra, acequias y tranques y muchos árboles eran lo que a diario caminaba para llegar a mi escuela, la número 38 de Placilla, con mis bototos y un bolso de cuero que cargaba cuadernos y una muda de ropa y muchos sueños. No importaba el clima bajo la lluvia, el viento y a pleno sol, siempre llegaba a tiempo para recibir el cariñoso saludo de mi maestra generalista Carmen Gallardo, una mujer de carácter fuerte, estricta pero que siempre nos enseñó desde el amor y la empatía y nos incitaba a ser mejores personas, a trabajar duro para alcanzar nuestros sueños y no desistir en el camino. Una de sus frases que más marcó mi vida fue, el que persevera alcanza y yo soy fiel testimonio de ello. Esta gran mujer que falleció el año pasado, sus 95 años, representa cientos de mujeres y hombres que muchas veces trabajan en condiciones precarias para sembrar las bases para un futuro de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ella fue la que me inspiró a ser profesora y hoy frente a ustedes les menciono y le rindo homenaje como también a mi amado abuelo Adrián Meneses, que fue la imagen paterna que necesité en mi infancia y a mi amada madre María Adriana, que está en el cielo. Ambos fueron mis grandes pilares y les agradezco profundamente los valores y sentido de justicia social que inculcaron en mí. Esta es parte de mi historia, pero como yo hay muchos niños y niñas y adolescentes que viven en estas condiciones que deben trasladarse kilómetros para llegar a sus escuelas y que también cargan mochilas llenas de sueños y esperanzas que muchas veces quedan truncados porque no tuvieron oportunidades. No le dimos las oportunidades. Les pido ahora que piensen en todos esos niños y niñas que además tienen alguna discapacidad. ¿Cuántos de ellos y ellas ni siquiera podrán ir o ser aceptados en sus escuelas o colegios? O lo que es muy común, ¿cuántos de ellos y ellas no tendrán los ajustes razonables para recibir educación de igualdad de oportunidades y en las mejores condiciones, que es lo mismo que no pudiesen ir? ¿Cuántos sueños quedarán guardados en sus mochilas para siempre? ¿Cuántos ni siquiera se atreven a soñar? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es imposible llegar más lejos que su discapacidad? Les planteo estas preguntas porque no fue hasta que fui adulta y adquirí una discapacidad auditiva y física que comprendí lo invisible que hasta entonces había sido para mí las personas con discapacidad. Y como lamentablemente aún lo son para tantas y tantas en nuestra sociedad. Recién ahí logré ver y vivenciar las barreras que nos impone el entorno, las discriminaciones que nos afectan, los estigmas y caricaturas que siguen haciendo respecto a la discapacidad, especialmente la falta de oportunidades para tener una vida digna. Es cierto, en los últimos años hemos avanzado en temas de diversidad e inclusión, especialmente en el ámbito legislativo. Sin embargo, hay brechas y barreras sociales y culturales que aún persisten y que perpetúan la desigualdad y la exclusión. Todavía hay muchas personas con discapacidad que se les excluye, etiqueta por miedos y prejuicios respecto de lo que podemos o no podemos hacer. Por cómo nos ven e incluso cómo creen que tienen que relacionarse con nosotros. Pero lo más doloroso de todo esto es que hay una gran parte de nuestra sociedad que sigue viéndonos como sujetos de caridad, creyendo que nos hacen un favor a través de mecanismos asistencialistas y paradigmas capacitistas. Hablan de inclusión, pero la verdad es que están muy lejos de esto. Estamos en un momento histórico, compañeros, en especial para nuestras futuras generaciones. Es ahora el momento de devolverle a las personas con discapacidad algo tan elemental como las garantías del ejercicio de sus derechos que permitan su desarrollo con autonomía y autodeterminación en base al acceso de oportunidades en igualdad de condiciones. La educación, la accesibilidad, vivienda, salud y trabajo son algunas de las deudas que el Estado de Chile mantiene no sólo con ellas, sino también con cuidadores y cuidadoras, personas mayores y muchos otros grupos con barrera de acceso. Desde que asumí este cargo, junto a un gran equipo de expertos, asesores y organizaciones locales e internacionales, comencé un trabajo silencioso, pero activo trabajo y despliegue territorial. El resultado lo verán en las próximas semanas con la construcción de un eje programático donde estarán incluidas las voces de cientos de personas con discapacidad, expertos, comunidades y organizaciones que representan el espíritu del lema que moviliza nuestro quehacer. ¡Nada de nosotros sin nosotros! Frase que desprende de las organizaciones que participaron en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2016 y que Chile ratificó el 2008, de la cual estoy convencida que debiese ser una base mínima de discusión para asegurar en la redacción de nuestra nueva Constitución. Queremos que nuestras propuestas sean desde las personas, para lo cual generaremos instancias de participación política directa, encuentros de participación ciudadana en cada comuna de mi amado Distrito 16. y por macrozonas para llegar a todo Chile. Además de conversatorios, reuniones con autoridades locales y plataformas digitales que reciban propuestas en línea, como también destinaré un día a la semana para recibir audiencias de quienes deseen plantearnos sus puntos de vista y, por qué no, sus sueños. Asimismo, con el objeto de darle legitimidad política a nuestro plan de participación, reunimos el apoyo de múltiples convencionales constituyentes de los más diversos sectores quienes adhirieron a esta estrategia. Muchas gracias, compañeros y compañeras, nuevamente, por unirse a esta cruzada, en especial a mi colectivo. Gracias por eso. Mi compromiso con ustedes será trabajar arduamente desde la Comisión de Derechos Fundamentales para velar que se reconozcan y garanticen los derechos de las personas con discapacidad en la nueva Constitución, además de seguir presionando para que cada paso de la Constitución sea accesible con diseño universal, algo que la Ley 20.422 y la Convención exigen. Ya basta de exclusión y abandono. Si realmente queremos construir un nuevo Chile donde se valore y respete la diversidad de su gente, es imposible hacerlo sin la activa participación de casi un quinto de su población, que son las personas con discapacidad. Nuestro proyecto de país requiere de todas las voces, todas las miradas, todas las vivencias. Nadie puede quedarse fuera de este nuevo Chile. Esta es mi bandera, por eso estoy aquí, sin una carrera política, sin ser una eminencia en temas de derechos humanos o sin ser una gran comunicadora o activista social, solamente con la fe y la convicción de hacer visible a las casi 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país y aportando desde mi verdad, mi experiencia de lo que significa ser mujer de origen humilde y tener múltiple discapacidad, estar a pocos meses de ser una persona mayor y de vivir una pequeña comuna llamada Nancagua en la región de O'Higgins. La discapacidad es un tema transversal que requiere nuestra unidad como sociedad y a sus diversas sensibilidades políticas. anhelo en que el día que salgamos por esa puerta con la redacción de una nueva constitución, los chilenos y chilenas, así como también personas de otras nacionalidades que residen en nuestro país y a los y las compatriotas que son migrantes en otros países y en especial a las personas con discapacidad y su entorno más cercano. Quiero decirles, tengan la esperanza de que su vida será mejor. Amigas y amigos, este es mi compromiso. Espero que ustedes se sumen y me apoyen en este camino. La inclusión es tarea de todas y todos. Muchísimas gracias.